Como cada año se celebra el día de la Santa Cruz, el 3 de mayo es el día indicado para que todos los albañiles, así como les conocen o los constructores celebren el día de la Santa Cruz. ¿Y por qué pasa esto? En un momento más vamos a ir con un padre y vamos a ir con los albañiles para que nos comenten acerca de este día tan importante para ellos. Así es de que acompáñenme a ver la historia, por favor. Coméntanos Manuel, ¿tú celebras el día de la cruz? Sí, claro. ¿Cómo lo celebran? Comida y unas cuantas chelas. ¿Y por qué se celebra el día de la cruz? Por el día del albañil. Fue una cruz encontrada en Jerusalén, no sabré decirle qué año, pero sí, de ahí es donde se proviene el día de la Santa Cruz. Hola, ¿qué tal? Gracias por proporcionarnos esta entrevista. Coméntenos, ¿cuál es su nombre, padre? Osvaldo Gómez Sandoval. Acerca de esta actividad del día de la Santa Cruz, ¿por qué se celebra hoy? ¿Nos pudiera comentar? Desde luego. Tendríamos que remontarnos un tanto allá por el siglo IV de nuestra era. Seguramente que los primeros discípulos de Jesús hicieron caso omiso de la cruz, donde Jesús murió, puesto que la cruz era el peor de los castigos. Estaba destinada de parte de los romanos para los peores malhechores. De modo que cuando el maestro de los discípulos suyos muere en la cruz, es depositado en el sepulcro, ellos hacen a un lado todo esto que significaba el martirio del Señor. Con el paso del tiempo, se dan cuenta que el trabajo de Jesús, su ministerio, era más bien de salud, de salvación. Y entonces se empiezan a recuperar los objetos que han tenido contacto con Jesús en esos días de martirio. Entre ellos la cruz. El emperador del siglo, principios del siglo IV, era Constantino. Y su mamá, una mujer muy devota de las prácticas religiosas, llamada Elena, Ella le pide a su hijo que la apoye para tratar de encontrar la cruz, que según la tradición, debió haber quedado sepultada, entre tantas cosas, en Jerusalén. Y efectivamente, un grupo de trabajadores a la disposición de Elena, se dedican a buscar con afán la cruz, y de acuerdo a los datos históricos, la encuentran un día como hoy, 3 de mayo. De ahí que esta fiesta se le llama el día de la invención de la Santa Cruz, cuando la encontraron. Bueno, la tuvieron que reparar, limpiar, arreglar, y un día, 14 de septiembre, la ponen a la vista de los cristianos. Y ese día, 14, le llamamos nosotros el día de la exaltación de la Santa Cruz. ¿Por qué tiene relación con los trabajadores? Sin duda, porque un grupo de obreros, de trabajadores, fueron los que encontraron la Santa Cruz. Y entonces, ha empezado un poco así la práctica, de saber que gracias a gente como ellos, fue encontrada la cruz. Y entonces, también se pide que Jesús, por medio de este signo religioso, pues bendiga, cuida a los trabajadores. Entonces, yo no tengo estadística, pero deben ser, no pocos los que tienen accidentes. Y en un día como hoy, hacemos también la bendición, no solo de las cruces, sino de los trabajadores. ¿Algo más que desagregar en cuanto a esto, que es muy interesante hablar de la Santa Cruz? Y yo creo que todos, en algún momento, tenemos que persinarnos, tenemos que pedirle de alguna manera, y siempre, como lo mencionaba, con la cruz, con la Santa Cruz. Sí, yo creo, bueno, sobre todo pensar que la cruz sin Cristo no tiene sentido. Pero actualmente, también un Cristo sin cruz no lo tiene, porque la cruz es el lugar donde Jesús, más que quitársela, Él ofrendó la vida, para que nosotros tuviéramos vida. Y pensar eso, que realmente el centro de nuestra fe es Cristo. Es Cristo Jesús, y que relacionado con Él está la cruz, y viceversa. Entonces, cada vez que veamos una cruz, o tratemos de pedir también la ayuda de Dios, si no sabemos orar, si no podemos comunicarnos con Él de otra manera, al menos recordar el signo de la cruz, que es signo para nosotros de salvación y de vida. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.